El auto es lo primero que la gente quema para hacer la guita antes de irse. ¿Por qué no mejor me lo traes un par de días antes de irte de viaje? Bueno, pero mal no estuvo. Mal no, pero es un tango cantado. ¿Y qué tiene? Porque sos un cantante por acá. ¿Maestro? No, no. El tango está muerto para mí. Además yo ya estoy viejo. ¿Quién carajo me va a querer escuchar? Pero escuchame una cosa, pedazo de hijo de p... No, a mí no me insultes. Vamos a llamar a la policía y se acabó. Nos olvidamos del seguro y yo te pago la regla vos directamente. Perfecto. Bueno, serían cuotas, obviamente. ¿En cuántas cuotas? No, 20, 30 cuotas, no. Estoy pensando en empezar algo nuevo. ¿Cuándo? Pronto, muchacho. Sos un cagón. Las dificultades están para vencerlas. ¿Ustedes vinieron a charlar? Maestro. Buenas allá. Estás desorientado y no sabes qué trove hay que tomar. Acá o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. Qué país, qué país. Saqueos en Buenos Aires. La gente no tiene para comer y el descontento social se profundiza en una de las peores crisis económicas de todo el tiempo. De limitación a la extracción de dinero en efectivo. Por cifras de 250... Necesito mi plata. Todo, Gabriel, me estoy yendo a vivir a otro lado. ¿Cómo hago? Esto, esto, esto. ¡Los ladrones son esto! ¡Los ladrones son esto! ¡Los ladrones son esto! ¿No tienen principio? No, Tirio, lo que no tenemos es plata. Uno tiene que pelear por lo que cree. Las piedras en el agua se hunden, pero si vos crees, a veces, hasta bailan en el agua. Por eso en tu papel te vas a salir y en el tiro del final te vas a salir.